Es el arco iris que verás tras la lluvia Comencé viajando siguiendo la lluvia que cae Me mojé aun después de secar esta ropa mojada La herida de un corazón que quiso Aquel ruido que hizo solo un error deslizo Y cosas de esa va a proteger mis principios Ya se alejaban más y más al caminar Sigo creyendo que ese día llegará Ese enlazo seguirá enseñándonos sin más Esa voluntad de conectar el futuro yo lo superaré Me enseñaste algo importante al llegar Puede ser fuerte para algo importante Y hoy hago el tuyo Ya no, ya sé, tus ojos que vas a enfrentar Como yo que sigo aquí al mirarte No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganabas más Y me levante a cómoda el lugar Con ti llegaste al final Sabes que por ti pude continuar Puedes ir a donde lo deses tú Seguiremos justo siempre tú y yo